El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro a los secretarios estadounidenses de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interna John Kelly que México siempre negociará de manera integral con un posicionamiento firme y en favor de los intereses del país. Durante la reunión que sostuvo con los funcionarios estadounidenses en la Residencia Oficial de Los Pinos, subrayó que para su gobierno, la protección de los mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una de las mayores prioridades. El primer mandatario dijo que este encuentro se da en un momento en el que es muy importante fortalecer el diálogo y destacó la voluntad de ambos gobiernos de transitar por esta ruta, siempre con respeto a la soberanía de ambas naciones. Peña Nieto señaló que la presencia de los funcionarios de Estados Unidos en México en la etapa inicial de la administración del presidente Donald Trump acredita el interés de construir una relación positiva que depare mejores condiciones de seguridad, desarrollo y prosperidad para ambos países. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!